Marcas y diseño en acción, las revoluciones del cambio inmediato, un evento de red de diseño del foro de marcas renombradas españolas y marketingdirecto.com, un debate moderado por Marisa Santamaría, directora estratégica de la red de diseño del foro de marcas. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a red de diseño del foro de marcas renombradas españolas. Hace muy pocas semanas se presentó esta unidad especial, esta burbuja en la que se encuentra el corazón de lo que significa hoy el diseño contemporáneo. Como digo, una pieza fundamental dentro del espectro del foro de marcas renombradas, que como su nombre indica, Marcas Renombradas, está conformada por más de 100 empresas que son las más prestigiosas, las más avanzadas e innovadoras de nuestro país. Las que marcan y abanderan el presente y el futuro, y sobre todo el prestigio internacional, seguramente de la marca España. Hoy, en esta jornada especial que hemos denominado Diseño y Marcas en Acción, queremos intentar dar un paso más a las charlas, a los encuentros, a los debates que se suelen suceder, bueno, pues en este último año de forma constante en todo el mundo digital. Desde luego, siempre que planteábamos esta jornada, era para entrar a la acción, entrar a descubrir con nuestros invitados de esta tarde, claves, ejes fundamentales de su trabajo, qué es lo que consideran más importante y primordial en este momento que vivimos de metamorfosis. Hemos estado prácticamente, como decía, anidados, observando este momento pandémico convulso por un lado, reflexivo por otro, y es el momento de actuar. En estas empresas que tenemos invitadas esta tarde, con sus líderes correspondientes, desde luego, el cambio, la transformación y una mutación positiva, una evolución natural con respecto a todo lo que está sucediendo a la sociedad y a la cultura, es realmente relevante. Y de esto vamos a hablar esta tarde, pero sobre todo destacando sus proyectos, destacando sus acciones para que generen referencias, para que generen ejemplos que podamos tomar en todos los aspectos de la vida, en todos los aspectos, sobre todo de la empresa, de las marcas y de las personas que, bueno, pues que estamos en este momento de cambio, de búsqueda y de punto de inflexión. Tenemos esta tarde a cuatro, como decía, grandes marcas, como es Banco de Santander, como es Vichy Catalán, como es El Ganso y Gandía Blasco. Entonces, vamos a hablar primero brevemente con cada uno de ellos, con cada uno de sus representantes, para que nos cuenten en qué punto están, en qué, dónde están focalizando sus esfuerzos, no solo ellos, por supuesto, todos sus equipos de trabajo, y cómo se conectan con esta nueva dimensión del diseño, que el diseño, como todos sabemos, no es hoy solamente un producto, una colección, sino está relacionado directamente con una forma de pensar, el pensamiento de diseño, con una forma de desarrollar nuevos procesos y sistemas que mejoren las condiciones, digamos, y mejoren el crecimiento y la evolución de las empresas. Siguiendo estos nuevos parámetros, que realmente no son nuevos, ya venían dados a finales del siglo XX y sobre todo todos los primeros 20 años, es decir, estaban ya muy asentados, pero en este momento se aceleran y cobran una importancia especial. Si os parece, comenzamos con esta conversación, primero con cada uno de los referentes que hoy nos acompañan. En primer lugar, Juan Ertitia, que es desde luego el referente y el exponente de la que significa la marca y todos los atributos de marca de Banco de Santander, desde un aspecto global. Alberto Cabas representa también lo que significa el cambio desde la producción y el cambio desde la innovación. La innovación está muy ligada al diseño, está íntimamente ligada al diseño, pero también conlleva otros impulsos internos desde otros aspectos que nos comentará muy despacio. Desde luego, el cambio se produce desde la base, desde la raíz de la propia empresa. En el caso de Vichy Catalán, desde luego, es el agua y esa nueva dimensión que cobra el bienestar, que cobra la salud, etcétera, etcétera. Con él hablaremos seguramente de todos estos aspectos. Álvaro Gandía Blasco, una empresa familiar, que él, digamos, es el vicepresidente, entra también en otras dimensiones comerciales de la propia empresa. Pero Álvaro también recoge una herencia familiar muy potente, arraigada, situada ya en diferentes países de todo el mundo, con un producto muy bien diferenciado, de calidad, y él lo lleva desde el presente hacia el futuro con nuevas visiones. Y no solamente de diseño del mobiliario, de diseño de nuevos productos, por ejemplo, entran también en el mobiliario exterior, por ejemplo. Comentaremos esta evolución. Y Clemente Cebrián, cofundador del Ganso, una de las empresas, bueno, pues también muy sorprendente en el sentido de que haya evolucionado en muy pocos años desde un producto muy concreto, unas zapatillas que llegaron al mercado, pero después ha sorprendido, digamos, con su evolución entrando en otro tipo de productos. Pero de todas formas, siempre ha habido detrás de la marca una posición muy interesante de valores con respecto a una visión desde los jóvenes y una posición también internacional. Si os parece, comenzamos con cada uno de vosotros, profundizando un poco más en estos proyectos que estáis llevando a cabo en este momento. Participan Juan Erquicia, director de marca del Grupo Banco Santander, Álvaro Gandía Blasco, vicepresidente de Gandía Blasco, Alberto Cavadas, director de innovación de Vichica Talán Corporación, y Clemente Cebrián, cofundador de El Ganso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos, si os parece, con Juan Erquicia. Juan, ¿cómo estás? Estáis en plena, como decía, transformación, llevando proyectos muy distintos y como director también, bueno, responsable de la marca. También tenéis, digamos, esta visión conectada con todos los cambios que tienen lugar, digamos, en toda la corporación. Sí, hola, hola Marisa, hola a todos. Nada, lo primero, gracias por invitarnos, nos encanta estar aquí, poder participar. Y, bueno, yo como responsable de marca en la parte corporativa, pues la verdad es que tengo una visión, digamos, privilegiada de todo lo que pasa en el banco. Al final el banco es enorme, hay un montón de iniciativas pasando a la vez, algunas muy conectadas, otras menos, pero pues tengo la fortuna de tener una visión bastante amplia de lo que está pasando. Bueno, yo quería empezar compartiendo una especie de sensación que tengo y es que creo que es un gran momento para las marcas y para el diseño. Creo que, bueno, esto va de cambios y de en qué estamos, pero quizás hacer esa reflexión de que dentro de estos cambios constantes y cada vez más rápido, yo creo que el momento es bueno. Y ahí hay una, creo que gran responsabilidad que tenemos todas las marcas a la hora de, bueno, de aprovechar este momento. Nosotros estamos, pues bueno, en muchos temas. Yo creo que el último año ha sido, pues, muy extraño para todos. Ha hecho que pongamos focos en cosas quizás diferentes o que no estaban en nuestra agenda porque hemos tenido que cubrir necesidades desde, oye, de cómo trabajamos, de cómo colaboramos estando cada uno en su casa, o sea, cómo ponemos focos en temas sociales en un momento que la sociedad demandaba cosas que antes igual no eran tan necesarias. Yo creo que ha sido, es verdad, que el último año un año muy especial en ese sentido, el tema de los empleados, el tema de la salud. O sea, había habido un montón de, si quieres, de ejes de acción, no tan vinculados al diseño, pero que han sido claves para el banco. Y ahora vamos retomando, retomando la, o volviendo un poco a la normalidad con, pues, con ganas de retomar el día a día con clientes, reforzando, pues, canales que hemos tenido siempre, como son el canal de las oficinas. Yo creo que para nosotros la mezcla, la fusión de lo físico y lo digital va a ser clave, ¿no? En el mundo físico estamos innovando y haciendo cosas nuevas, como pueden ser los World Cafés, que al final es un híbrido entre sucursal y cafetería, donde uno puede desde ser atendido con necesidades financieras a, bueno, quedar para trabajar con un colega o hacerse charlas para presentar temas a partir de ciertas horas. Son espacios, digamos, un poco multidisciplinares. Yo creo que eso es un tema interesantísimo. Luego más vinculado al diseño, yo creo, del mundo digital, ¿no? Y lo decías tú antes, ¿no? El diseño entendido un poco como forma de pensar y muy vinculado a la tecnología y a lo que son los productos digitales ha supuesto un avance enorme, ¿no? En lo que son perfiles de diseño, en la forma de pensar, de colaborar, de incluir al cliente, ¿no? El diseño es una disciplina que pone a la persona en el centro. Y en ese sentido yo creo que hay muchísima más cultura de diseño en las empresas por eso mismo, porque es que necesitamos poner al cliente en el centro a la hora de ofrecer soluciones, en nuestro caso financieras, y la verdad es que estamos poniendo foco en, bueno, sobre todo temas en digital en la parte de remoto, canales remotos, forma, bueno, al final el cliente. Queremos que interactúe con nosotros, pues, cuando quiera y desde donde quiera, y que pueda empezar en el móvil y terminar en la oficina, o al revés. Y además queremos que eso lo haga de una forma específica, es decir, no vale cualquier cosa, nosotros decimos que tenemos que hacer las cosas de manera sencilla, personal y justa, y que tenemos que contribuir a que nuestros clientes sientan que avancen, ¿no? Que les acompañamos en el día a día y que sientan que, bueno, que somos un compañero de viaje, si quieres, en todo eso, ¿no? Y, bueno, luego vamos entrando, si queréis, en más cosas. Tampoco quiero alargarme mucho, pero... Me gustaría destacar esta parte de, claro, la banca siempre ha sido vista, digamos, como un ente quizá distante, y habéis sabido, Juan, acercaros de una forma empática a las personas según sus necesidades. Creo que sois totalmente pioneros en este co-working, donde habéis abierto las puertas a las sucursales para que una serie de personas trabajen, incluso se mezclen entre ellas, incluso se generen ahí oportunidades de trabajo en estos espacios, con mucha cercanía, un café, con algo, y esto la verdad es que ha sido muy interesante. Esto unido también a toda la transformación, en este momento que hemos estado encerrados, ¿cómo habéis facilitado la tecnología? ¿Cómo dices tú? Desde el móvil, desde otros dispositivos. La verdad es que en eso se ve un trabajo, se ve un trabajo pensado y determinado hacia facilitar a los demás ese encuentro con vosotros y con lo que significa la banca, ¿no? Este ente que siempre nos ha parecido algo más frío de lo que hoy, de cómo hoy está evolucionando. Luego, tenéis, desde luego, Juan, en esto, bueno, seguro que me puedes ampliar un poco más, una perspectiva también de educar, de la educación, de la conexión con las universidades, de la conexión con el talento, de la conexión con, ayer mismo vuestra presidenta hablaba de, bueno, pues esa nueva dimensión femenina, de una dimensión también hacia las personas discapacitadas, es decir, que tocáis, como tú muy bien dices, y todo confluye en ti, en realidad, en ti, en tu equipo. No, no, no me pongas responsabilidad. No, pero es cierto, ¿no? La marca, la marca que es al final, ¿no? Es al final un conjunto de atributos y de valores que no se pueden tocar, ¿no? Que son intangibles, pero no son invisibles, ¿no? Se perciben. Y estas son las percepciones que van llegando de la evolución del Banco de Santander. ¿Estás de acuerdo? ¿Quieres comp... Sí, totalmente. Al final la marca es una suma de experiencias. Es aquello que eres capaz, ese efecto, esa impresión que eres capaz de dejar en los demás cuando interactúan contigo. No es algo que lo tienes que definir y que lo tienes luego que, lo más importante, cumplir en las interacciones y diseñar las cosas y entender las cosas un poco desde esa perspectiva de filosofía, como digo, para generar ese efecto, esa impresión que buscas, ¿no? Sí que es verdad, una reflexión quizás un poco así, pero yo creo que las marcas tenemos que ser muy útiles para nuestros clientes, ser capaces de resolverles temas individuales y sus necesidades, pero creo que es un momento de utilidad colectiva también para las marcas. Tenemos que ser entendidos y tenemos que ser capaces de resolver, como digo, con necesidades colectivas, ¿no? Y ahí es donde entran muchos de los temas que mencionas, ¿no? Yo creo que el compromiso con el medioambiente, yo creo que es que tenemos que ser parte de la solución, no puede ser de otra manera, ¿no? El tema de la diversidad e inclusión, que también comentabas. Yo creo que el tema de los empleados, ¿no? Yo creo que somos casi más importantes que... Siempre hemos sido importantes, pero es que ahora yo creo que más que nunca, ¿no? El cómo trabajamos, el tema de la salud y el bienestar. Nosotros hemos incorporado hace... Bueno, nosotros el banco ha incorporado hace no mucho a un biólogo que es responsable de bienestar y salud en el grupo, ¿no? Tenemos un programa que se llama Be Healthy, que básicamente lo que hace es trabajar... Son programas internos que lo que hacen es un poco trabajar en esa dimensión del empleado, porque al final estamos convencidos de que un empleado feliz y satisfecho, al final trabaja mejor, rinde más, es embajador de la marca. Yo creo que ese es un tema súper relevante, ¿no? Absolutamente. El tema de la feminidad que hablabas tú, o del feminismo, ¿no? Yo creo que hay un montón de temas en los que tenemos que ser capaces de aportar desde la empresa y combinar estos dos mundos, ¿no? El de las soluciones al cliente, el de resolver sus necesidades, pero también esta visión colectiva y más a largo plazo es fundamental. Ahí tenemos también un compromiso medioambiental a 2050, que parece lejísimos, pero es que nos involucra a nosotros y las compañías con las que trabajamos. Entonces, estamos asumiendo o comprometiéndonos a que ni nosotros ni nuestra red de clientes y demás va a estar, digamos, que perjudicando el medioambiente. Yo creo que hay unas líneas de trabajo súper relevante que combinan, como digo, la parte colectiva con la parte individual. Muchísimas gracias, Juan. Continuamos la conversación con Alberto Cabadas porque has tocado en algún momento un tema fundamental, que es la salud. Y en este momento creo que hemos todos tomado conciencia de la necesidad de que todo lo que está a nuestro alrededor tenga una connotación saludable, confortable y saludable. Pero, desde luego, si hablamos de salud, hablamos en primer lugar del agua, ¿no? Y Vichy Catalán, luego ya, por supuesto, ha ido hacia otras dimensiones. Alberto, ahora me dirás. Pero el agua, digamos, parte es como indisoluble, digamos, de la imagen, de la marca, del avance y de dónde conectamos, digamos, a la marca Vichy Catalán. Alberto, ¿cómo estás? Y cuéntanos un poco cómo estáis viviendo desde dentro todas estas mutaciones constantes y este casi es vuestro momento, ¿no? El de la salud porque tomamos agua constantemente, somos agua y fluimos como el agua, ¿no? Buenas tardes, Marisa. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí y de poder aportar mi granito de arena, si es posible, a que alguien pueda sacar una idea que le pueda servir para su negocio. Es cierto lo que dices y es que nosotros tenemos una particularidad. Somos una empresa que tiene 140 años. En estos 140 años, como os podéis imaginar, somos una empresa familiar. Álvaro nos podrá hablar mucho más de lo que supone el trauma, que supone el relevo generacional de las empresas familiares. Y hacerlo durante 140 años no es sencillo. Pero no es menos cierto que a lo largo de estos 140 años hemos vivido crisis como estas o superiores. En términos de salud, como tú decías, pues hemos vivido una guerra civil, hemos vivido una pandemia en los años 20. Y en términos de salud, en términos de mercado, son fases muy críticas para el negocio. Nosotros hemos basado siempre nuestros principios estratégicos en la salud. Nuestro producto se comercializaba a principios de siglo en las oficinas de farmacia. Tenemos una calificación de minero medicinal. Somos un alimento. Es un elemento que es indispensable para la vida de las personas y además es un recurso escaso. Y aquí se incorpora uno de los segundos pilares que la empresa ha trabajado desde hace 140 años, aunque parezca que ahora está muy de moda, que es la sostenibilidad. Nosotros, conceptualmente, nuestro negocio es intrínseco a la sostenibilidad. Somos un recurso escaso y por lo tanto lo tenemos que pretoger. Tenemos que ser ejemplarizantes en la protección del recurso. Además, desde hace muchos años nos caracterizamos por ser una empresa que fomenta el uso de los envases reutilizables. Creo que somos una de las empresas que puede presumir de tener un mayor volumen de envases reutilizables en el mercado español y posiblemente en el internacional. No es menos cierto, además, que últimamente la sostenibilidad es algo que se está poniendo muy de moda. La gente relaciona mucho la pandemia con los procesos de contaminación ambiental y esto relacionado con la preocupación por la salud preocupa mucho a los ciudadanos. Por lo tanto, estamos en un escenario que para nosotros es bastante optimista. Nos hemos visto, desgraciadamente, en estas situaciones con anterioridad y lo hemos resuelto y creo que lo podemos resolver en esta ocasión basándonos en los pilares fundamentales, que es la apuesta por la salud y la apuesta por la sostenibilidad. ¿Cómo podemos hacer estas dos cosas? Pues, como lo hemos hecho siempre desde un punto de vista de la innovación, nuestro objetivo es facilitarle al consumidor, atender al consumidor, llegar al consumidor. En las distintas épocas, las necesidades de los consumidores y los clientes han sido muy diversas. No es lo mismo un escenario de guerra con un escenario de expansión de mercado. Y nosotros estamos trabajando mucho en los momentos de consumo. Juan hacía antes referencia a las experiencias individuales. Nosotros eso lo llamamos momentos de consumo. El consumidor en este momento, sus comportamientos han cambiado, sus momentos de consumo han cambiado y nosotros tenemos que atender esas necesidades. Por otra parte, en nuestro sector existe una revolución muy grande con todo el tema de los envases. Los envases están suponiendo una revolución. Los plásticos en particular están siendo, pues, bueno, están de moda. Nuestro sector, que es de los más atacados, posiblemente el del agua mineral, es uno de los sectores más eficientes. No lo digo yo, lo dice Convalajes. Y nosotros tenemos la preocupación de adaptarnos a todos los requisitos legislativos y a las necesidades de los consumidores en este sentido. Y en eso estamos centrando nuestra innovación. En eso y en generar productos saludables. Nuestras aguas, que tienen calificación de minero medicinal, como decía al principio, quiere decir que tienen beneficios para la salud, demostradas experimentalmente. Nuestra actividad siempre ha estado muy vinculada al balneario, por lo tanto, a la salud. Y hemos recibido un montón de premios internacionales, nacionales e internacionales, de los organismos más prestigiosos en temas de sabor, como el Itico Duy de Bruselas. Participamos con muchos chefs renombrados en elaboración de marcas, en maridajes. Y creo que ahí tenemos una oportunidad. Tenemos el mejor agua del mundo, las mejores aguas del mundo, y por lo tanto creemos que somos capaces de construir bebidas saludables que en su mayor parte son agua y que atiendan o que tengan productos naturales y sin aditivos y sacando la connotación peyorativa que tienen muchas veces las bebidas con sabores, etcétera. Hemos creado una gama de productos saludables. En la anterior crisis hemos salido de la crisis a través de la innovación, nos ha funcionado muy bien y creemos que esta es la apuesta de futuro que tenemos que hacer. También es cierto que todas estas experiencias que nosotros hemos acumulado desde el punto de vista de mercados cambiantes y necesidades cambiantes nos han hecho aprender mucho y posiblemente nuestro éxito en la internacionalización ha sido ser capaces de entender las distintas necesidades y los distintos momentos o realidades que nuestros consumidores tienen y las experiencias que buscan en cada una de las sociedades en las que nosotros estamos. Absolutamente, Alberto. Hablabas al principio de una larga trayectoria de 140 años donde ha habido todo tipo de crisis graves, muy profundas, más graves que la que acabamos de vivir y de la historia siempre se aprende, ¿no? El ser humano al final tiene unas pulsiones que se van repitiendo también, ¿no? Y en este sentido vosotros habéis sabido demostrar, adaptaros constantemente y sobre todo en estos últimos años esta marca tan absolutamente reconocible y esta implantación internacional y que es muy reconocible fuera y muy valorada fuera de nuestras fronteras, como de una calidad fuera de todo lo existente. Esto es como producto, pero además se diseña, ¿no? A la hora de hacer ver estos atributos y estas formas. También nos decía Juan que efectivamente dentro de la empresa está habiendo cambios, cambios en la forma de trabajo, en tú mismo también como, digamos, como el referente de la innovación, estás viendo cómo cambian los procesos a la hora de producirlo, los procesos de, incluso, hablabas de sostenibilidad, sostenibilidad también en el envoltorio, ¿no? En el embalaje. Ahora la sostenibilidad tiene que ser sistémica, es decir, que haya una trazabilidad de dónde viene cada uno de los elementos que rodean a la sostenibilidad. Al final sostenibilidad, que siempre dices, pero, ¿sostenibilidad qué es? Pues es un equilibrio, ¿no? Un balance de recursos y esto se puede aplicar a cualquiera de las empresas de vuestros ámbitos de trabajo y de vuestras empresas. Entonces, cuéntame un poco más, si quieres, sobre este impulso también actual hacia afuera. Sí, el término sostenibilidad se utiliza últimamente, socialmente se utiliza mucho desde el punto de vista de la protección de los recursos y de la prevención de la contaminación. La sostenibilidad, al final, es sostenibilidad, sostenibilidad del negocio. El negocio cumple una, tiene una connotación social muy importante. En nuestro caso, además, mucho más marcada, porque somos una empresa que tiene que estar en los lugares donde están los manantiales y normalmente son lugares pequeños, en donde el empleo es más escaso y, por lo tanto, nosotros cumplimos una labor social de la que somos perfectamente conscientes y que tratamos de trabajar. Ese es uno de los patas de la sostenibilidad. Si nos centramos más en la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, nosotros no entendemos la atención a las necesidades de nuestros clientes sin el ecodiseño. El agua es agua, la legislación dice que el agua es como sale del manantial, ahí no podemos diseñar nada, podemos meternos en otras categorías de producto, que es lo que hemos hecho, innovación en otras categorías de producto, pero en lo que es el agua, que es nuestro producto principal, la legislación dice que es lo que sale del manantial y se lo tenemos que hacer. Pero sí que nosotros podemos diseñar en envases buscando cubrir las necesidades de los clientes, los momentos de consumo de los clientes, las experiencias de los clientes. No es lo mismo atender el mercado de Levante, que tiene unas necesidades en el consumo de agua, que el mercado gallego, que las aguas de abastecimiento son más ricas y, por lo tanto, ahí tenemos que diseñar distintos formatos, pero tenemos que hacerlo desde el punto de vista de la sostenibilidad. Antes de que el envase pueda llegar al consumidor, nosotros tenemos que tener un análisis del ciclo de vida del producto. La innovación parte, en primer lugar, tenéis unos equipos muy arraigados que investigan constantemente y cuyas conclusiones se aplican. Tenemos unos equipos que trabajan. Nosotros no somos una empresa, somos una empresa grande desde el punto de vista administrativo, pero no somos una empresa grande desde el punto de vista empresarial. Si hiciésemos un ranking, no estaríamos en los primeros lugares, desde luego. Y, por lo tanto, tenemos la necesidad de buscar partners que sean capaces de cubrir las necesidades que nosotros no podemos aportar de manera estándar. Tenemos acuerdos con las universidades, con el CSIC, con organismos muy reputados que nos aportan ese conocimiento o ese valor extra que nosotros internamente no podemos dar, pero que sí que nos ayudan a cubrir las necesidades del análisis del ciclo de vida, análisis de materiales, tendencias de mercado, etcétera. Muy bien. Creo que Álvaro ha podido tener alguna desconexión. Si te parece, Clemente, continuamos contigo. Si hay, bueno, pues la diferencia de tu posición aquí hoy entre todos está sobre todo en que eres el fundador junto con tu hermano, Álvaro, y también, bueno, quizá el más joven en términos de marca del grupo, ¿no? Entonces, la verdad es que vuestra evolución es verdaderamente también emocionante, como eclosiona no solamente una forma de vestir, sino algo que habéis divulgado y habéis comunicado desde el primer momento, que es, bueno, pues una forma de estar, ¿no? De estar en los movimientos desde los más jóvenes a no tan jóvenes, ¿no? Habéis abarcado un espectro muy amplio de personas. Y con eso habéis evolucionado, dando pasos, dando pasos importantes también internacionalmente, y aún hoy continuáis con esta implantación. Cuéntanos un poco en qué estáis ahora mismo, teniendo en cuenta algo muy importante. Yo creo que las cuatro empresas que estáis aquí representáis valores muy importantes para la humanidad en este momento, ¿no? Lo financiero, que esté todo claro, transparente, que llegue con facilidad. Tenemos la parte de la salud que se ve en primer lugar, que es, digamos, lo que comemos, pero en primer lugar lo que bebemos y en primer lugar el agua, fundamentalmente. En el caso de Álvaro, ¿qué elementos nos rodean? Lo hemos podido ver, luego hablaré con él si es posible, de los elementos, bueno, del mobiliario, de la luz, de la atmósfera de nuestro hogar, del trabajo también. Vosotros en vuestro trabajo está cambiando y de esos elementos parte el diseño de Álvaro Gandilla Blasco. En el caso de Clemente es aún más sensible todavía, puesto que está en nuestra piel cada día. Y conforma un mensaje, Clemente, muy claro, de quiénes somos, cómo nos posicionamos y qué comunicamos. Sí, sí. Bueno, antes de nada, gracias, Marisa. Gracias por invitarme también. Y yo, la verdad, es que aquí el ganso es verdad que a lo mejor con el resto de empresas que estamos hoy, pues tenemos 15, 16 años de vida y en estos 16 años hemos pasado muchas cosas, ¿no? Entonces, pues ahí hay una experiencia también, ¿no? Nosotros cuando empezamos, Álvaro y yo con el ganso, realmente empezó que te dicen que no tienes que empezar por una cuestión personal o por una necesidad personal. En nuestro caso fue así porque veíamos que cuando éramos más jóvenes pues que habían distintas marcas y vimos que había una oportunidad, un hueco, un nicho de mercado, especialmente más en moda de hombre que fue lo que nos lanzamos un poco a ocupar o rellenar, ¿no? Entonces, te dicen que nunca montes una empresa por eso y ahí fuimos nosotros. Pero en cualquier caso, empezamos con, bueno, con tiendas multimarca, luego pudimos abrir una primera tienda que para nosotros fue fundamental en Madrid para darnos a conocer y un primer producto que empezó con las zapas, con las zapatillas que luego hizo que la marca se fuera conociendo poco a poco. Hay una cosa que es curiosa que tú has dicho y es que vestimos a un rango, un abanico muy amplio de edades y es verdad. Muchas veces eso también es complicado de cara a la hora de a quién te diriges o cómo construir esa comunicación de la marca porque realmente vas a gente a lo mejor joven, a gente más de mediana edad y a gente más madura y tienes que a veces tener un mismo mensaje pero también varios mensajes diferentes. De hecho, hay una cosa que es curiosa que entiendo que será un problema nuestro y será un problema grave nuestro porque según hemos ido creciendo Álvaro y yo, bueno, cumpliendo años Álvaro y yo, la edad media de los clientes de la marca era nuestra edad. Lo cual eso por un lado está muy bien, pero por otro lado creo que puede ser peligroso y voy a dar un momento que, pero, y es un tema que tenemos que atajar, pero también por otro lado nos indica que a lo mejor empezamos en un momento que gente, pues que hemos ido avanzando, evolucionando, de a lo mejor empezando con veintitantos años, que mucha gente que ahora tiene cuarenta y tantos, cincuenta y tantos, que conoció el ganso en su momento y que luego ha evolucionado con nosotros, y eso también hay una parte yo creo que es bonita y que creo que tenemos que cuidar. En ese sentido, nosotros todo lo intentamos guardar o bajo el paraguas de la marca, porque para nosotros la marca es fundamental y es nuestro, obviamente es nuestro mayor fondo de comercio, y lo cual engloba distintas parcelas y el producto. Nosotros en la parte del producto tenemos que tener especial cuidado porque es un producto muy concreto, con un ADN muy concreto, por lo cual tenemos que tener cuidado de no perder nunca ese ADN, pero por otro lado, ser capaz de renovarnos constantemente. Porque claro, tú tampoco puedes estar repitiendo, te haciendo los mismos productos, que de hecho cuando lo hemos hecho son las épocas donde hemos pasado mayores problemas, cuando a lo mejor nos hemos confiado, nos hemos dormido con un mismo producto, pero también tenemos que ser capaces de sacar nuevos productos que mantengan la esencia de la marca. Y ahí, por tanto, en la parte de cuidado de marca y en la parte de diseño de producto, esa unión de las dos partes para nosotros es fundamental. Y luego hay otro punto que lo has nombrado, Juan, que creo que es muy importante cuando hablabas de los cafés que ha montado el Santander, que la verdad es que me parece algo totalmente pionero, y es que yo creo que vamos hacia un entorno que también vamos a ir nosotros. Nosotros hemos crecido muchísimo ya de antes, pero especialmente el año pasado y este año en todo el área, en la venta online, en la venta digital. De hecho, hemos pasado de que representase un 8% a que esté casi en el 30% de las ventas totales. El crecimiento ha sido enorme, lo cual no quita, y ahora llevamos unos meses viendo que está habiendo un incremento, la verdad, muy esperanzador de ventas, en el sentido de las tiendas de calle. O sea, yo creo que cada vez la tienda de calle va a ser más una experiencia, y el cliente va a buscar una experiencia. Eso que Juan hablabas de que realmente es verdad que vas a usar, pero también puedes tomar un café, puedes compartir cosas. Y eso en una marca, en una entidad financiera es así, pero en una marca de ropa, como es nuestro caso, en Mola, creemos que también el cliente va a ir por ahí, va a ir a una tienda a realmente vivir algún tipo de experiencia de la marca. Y tenemos que ser capaces de reflejarle ese intangible, ese intangible que el cliente sea capaz de entender desde la atención al cliente que le hagan en punto de venta, que yo creo que va a ser fundamental. Yo creo que esa época donde entrabas en una tienda o en un restaurante o lo que sea y la atención era normal, yo creo que ha pasado. Yo creo que ahora tiene que ser. Tenemos que buscar la excelencia en todos los sentidos. Pero luego también creo que tienen que ocurrir cosas. Ahora en moda o en retail está habiendo mucha cooperación entre marcas o unión entre marcas, que creo que es importante. Y creo que es fundamental que también lo has nombrado Alberto y creo que es importantísimo. Creo que la historia también de, igual que vas a una entidad financiera, el que te puedas tomar a lo mejor un café o te ofrezcan algo, o que veas, o puedas personalizar tu producto, o puedas hacer una serie de cosas. Yo creo que vamos a un entorno donde el cliente lo va a agradecer, que creo que la venta online va a seguir creciendo, pero creo que eso que se hablaba mucho los meses anteriores, de que si la muerte del punto de venta físico y demás, yo creo que no. Yo lo único que creo es que a lo mejor van a tener que ser mucho más puntos de venta que reflejen la marca o más flagship y a partir de ahí también poder desarrollar un entorno digital. Clemente, vosotros sois pioneros también de un valor, yo creo, muy importante, que se nos queda, digamos, después de esta, bueno, después, todavía no podemos hablar del después de la pandemia, estamos todavía saliendo. Pero es un valor, el valor de la temporalidad, es decir, el valor de lo que supone que no haya algo nuevo cada vez que induzca, digamos, a un consumo constante, sino que hay calidad, confortabilidad, que sabes que el ganso, digamos, las prendas del ganso son un valor seguro, en el sentido de que ocupan, digamos, un lugar en tu vida a la hora de poderlo usar en el mundo del trabajo, en el mundo más casual, incluso más deportivo. Es decir, un amplio espectro y unos clásicos básicos, podemos decir. Yo creo que esto también, esa pulsión constante de la compra, de moda, vamos a llamarlo así, yo en tu caso hablaría más de prendas, de vestir y de conformar una nueva visión de quiénes somos cada día. Sí, ahí has tocado un punto que en moda es conflictivo y es el punto de cómo compensas o cómo balanceas la parte, por supuesto, de hacer productos de calidad que duren, porque como marca es nuestro objetivo y parte de nuestra misión, con también, con obviamente, y esto es la parte compleja, que cada, bueno, ahora menos, pero de media, cada seis meses, estás renovando, bueno, ahora es casi constante, pero estás renovando, como has dicho tú, la oferta de producto que haces. Entonces, esa búsqueda de ese equilibrio de, obviamente, tienes que ofrecer cosas nuevas, pero que también el ganso, el cliente reconozca al ganso como marca, donde te dura la ropa y que realmente el producto lo puedes mantener. Es un punto que realmente de cara a comunicación y de marca estamos trabajando, yo creo que no solo en moda, sino en muchos otros sectores, que es importante. A mí, el primero que me llamó la atención es una marca norteamericana que se llama Patagonia, que sacó un anuncio que dijo, sacó una chaqueta y dijo que esta chaqueta no te la compres, porque seguramente tienes una parecida. Y en el fondo yo lo veía y decía, pues, y no sabía muy bien si verlo como algo falso, si verlo como algo, y luego me di cuenta que realmente lo sentía, ni lo veían como una crítica a ese consumo desmedido que hay en parte en moda, ¿no? Entonces, yo creo que esa búsqueda del equilibrio es importante, que va también unida a lo que le preguntabas Alberto de la parte de sostenibilidad, porque en el caso de la moda, y somos los primeros, tú vas a cualquier tienda o un centro comercial por la calle y todos tenemos puestos en escaparate, somos los más ecológicos, somos limpios, no consumimos agua, no sé qué. Entonces, como marca de moda, el intentar llevar un poco más al fondo, descargar un poco más y evitar ese greenwashing, creo que es muy importante y creo que tenemos que trabajarlo todos mucho, no solo en la parte de sostenibilidad, en la parte de trazabilidad y en la parte también de innovación en producto. Sí, hay una parte de innovación que está ligada al diseño, que son el diseño de nuevos procesos y de nuevos sistemas, hemos visto como, bueno, pues simplemente la distribución, la logística con otra forma de diseño, pues hace que, digamos, que el producto o que la marca evolucione en diferentes países, por ejemplo, o evolucione de diferente forma con respecto al consumo. Independientemente de esto, de todo lo que habéis podido apuntar cada uno de vosotros, importante, porque en los tres casos, e incluso en el caso de Álvaro, que no está, bueno, pues ha tenido algún problema técnico, la verdad es que los tres, como decía hace poco, formáis parte de una realidad de necesidad, de necesidad de las personas a diario. Desde luego el agua, durante el día varias veces, como tú decías, me ha encantado ese concepto, digamos, del momento vivido, de la necesidad diferente a lo largo del día o en los momentos, digamos, del día. Lo mismo ocurre con la banca, con el Banco de Santander, digamos, con esas necesidades, os habéis adaptado a necesidades muy básicas, el tema, como decíamos, de coworking. Es verdad que, Juan, ha sorprendido mucho y ha sido algo de amabilidad, de empatía con las personas que reciben, digamos, servicios del banco, como un apoyo realmente importante, de espacio, ¿no? De espacio y de conexión entre unos y otros. Me ha encantado también lo que decías, Clemente, de la conexión de las marcas, que estaría fenomenal que en el Banco de Santander hubiese agua, agua, mi chica talán, que a lo mejor hay, perdonadme, ¿eh? Y, bueno, que hubiese una conjunción muy importante también con las formas de vestir, incluso, bueno, pues con el mobiliario, aunque no esté, lo voy a nombrar, Álvaro, que está avanzadísimo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Gandía Blasco, uno de sus últimos proyectos está dentro del mobiliario exterior y es cierto que esa conjunción de las nuevas oficinas con jardines exteriores que se complementan con el interior, pues genera una nueva forma de ir a la oficina, ¿no? Si sabes que hay una parte integrada de naturaleza, de jardín, etcétera, etcétera, ¿no? Son estas nuevas formas de medir las empresas y las marcas y son estas nuevas formas de incluir al diseño como un impulso, ¿de acuerdo? Como un impulso, no solamente en el diseño de producto, de su envoltorio, de su packaging, sino también de nuevos sistemas. ¿Cómo habéis ido recibiendo esta nueva dimensión del diseño? Juan, por ejemplo, está integrado en todo lo que has comentado, pero... Sí, o sea, yo creo que el mayor impacto que hemos... Las empresas creo que siempre hemos tenido un vínculo al diseño en mayor o menor medida, siempre quizás vinculado a lo que hablábamos antes, la parte más estética y funcional y quizás encargos y necesidades como puntuales, ¿no? Yo ahora sí que lo veo que está mucho más presente en el día a día. Creo que todo lo que tiene que ver con, lo decía antes, con la digitalización y lo que son puntos de contacto digitales, que para nosotros hablamos de lo físico y del mix un poco entre ambos mundos, pero para nosotros el gran reto de los últimos años ha sido toda la adaptación a lo digital. Básicamente, hoy en día es impresionante lo que puedes hacer con tu móvil a nivel financiero, ¿no? Es decir, yo creo que vamos muy poco a la sucursal, la sucursal tiene que seguir estando ahí, hay gente que prefiere ir a la sucursal pero para nosotros el mundo digital es el que ha supuesto también un impulso muy grande en términos de incorporar pensamiento de diseño en el banco. Hasta hace unos años no había plantilla, no había diseñadores en plantilla, ¿vale? Ahora creo que tenemos una comunidad de diseñadores de alrededor de 200, diseñadores de user experience, de visual design, de service, todo esto es parte de... Y esto ha afectado mucho a cómo mejoramos procesos, para nosotros ha sido clave la simplificación de muchísimas cosas, ¿no? Partimos de una complejidad inmensa, tenemos muchísimo que hacer, pero seguimos siendo una organización muy grande y compleja y estamos trabajando muy, muy... todo lo rápido que podemos en simplificar al máximo nuestra oferta, nuestros procesos y tal, y el diseño y el pensamiento de diseño está ahí muy presente. Para mí es un poco, si quieres, el eje sobre el que ha pivotado mucha de la incorporación de este pensamiento y de este tipo de perfiles que luego están teniendo efecto en, como digo, en la cultura de la compañía, cómo vestimos, cómo... O sea, hay un montón de cosas que parecen un poco anecdóticas, pero que tienen que ver con una informalidad que no quiero decir falta de seriedad, pero una informalidad que viene un poco de perfiles más... Ya digo, tienen una mentalidad y una visión de diseño. Yo creo que es un poco lo principal, lo que a nosotros nos ha movido más en los últimos años. Y luego, por terminar y por vincularlo a la marca, por supuesto, el diseño es una palanca de innovación y de diferenciación, pero al final las experiencias de marca se diseñan, ¿no? Es decir, desde el punto de contacto digital, cómo recibo una tarjeta, cómo está diseñada esa tarjeta, que el cliente le haga ilusión, aunque parezca una tontería, aunque paguemos con el móvil cada vez más o con el reloj y tal, pues la tarjeta la seguimos llevando en la cartera, muchos de nosotros y, bueno, ahí hay temas de diseño que están, digamos, filtrados por la visión de marca, no vale cualquier cosa sino tenemos que ver cómo lo hacemos que sea y que respire pues un poco lo que es el banco. Yo he de admitir que cuando estoy con o comparto espacio con empresas más pequeñas me da mucha envidia quizás la capacidad de cierta, de gestión, en el sentido, como el banco es tan grande lo que digo, a veces un poco pierde uno la referencia de poder cuidar determinadas cosas y llegar a, como digo, a ese último metro de la experiencia o del cliente y que creo que esas otras empresas podéis controlar más y me encanta, pero yo diría que son esos un poco los dos grandes ejes sobre los que ha avanzado el diseño en el banco. Exacto. De todas formas, como sois una dimensión grande, podéis abarcar desde diferentes enfoques, pues por ejemplo de lo que hablábamos, temas educativos, temas de nuevos talentos, que la verdad es que es transferir conocimiento y transferir vuestro conocimiento a la sociedad, que esto también es muy valorado hoy. Me refiero a ti, Alberto, esta valoración tan importante que tiene en vuestro caso la carga y la base de una empresa familiar comprometida desde hace muchos años también con la salud desde ese aspecto tan importante de una necesidad básica del día a día. Entonces, el diseño como tú muy bien apuntabas tiene esa conexión con todos los momentos del día y también con un avance con otras posibilidades, con otros productos que van naciendo desde esa base. Sí, vamos a ver, nosotros, tal y como yo lo veo, tradicionalmente los equipos de innovación se dedicaban a cubrir necesidades de los clientes. Con la globalización la gente ya no tiene necesidades, tiene experiencias, ¿no? Algo que posiblemente a lo mejor cuando uno iba de viaje, de vacaciones, pues pudiera expresar como una experiencia ahora con las redes sociales expresa hasta, pues me imagino que lo que es una operación bancaria lo expresa como una experiencia, él lo vive como una experiencia, ¿no? Y además tiene la posibilidad de transmitirlo, de extenderlo, ¿no? Entonces, yo creo que en este momento nosotros tenemos que trabajar en cubrir esas experiencias de los clientes, tenemos que trabajar para diseñar que esas experiencias se adeten a las necesidades de los clientes y esto es muy complicado porque existen tantas experiencias como personas y las personas viven cada una de las, la misma experiencia la viven de distinta manera, con lo cual la experiencia es diferente. Es cierto que existen comportamientos comunes pero nosotros debemos atender a las necesidades de cada una de las personas y esto es muy difícil. Preguntabas antes cómo vivimos nosotros, cómo recibimos estos impuls, ¿no? Pues una de las cosas que apuntaba Juan es desde nuestros propios equipos. Clemente yo creo que hacía una referencia bastante sabia, ¿no? Nuestros consumidores evolucionaban con nuestra edad, ¿no? Y esto en nuestro sector que es un sector posiblemente más tradicional es así e incluso es bueno porque pensad que un niño pequeño vea Vichy Catalán en la nevera de su casa lo identificará siempre como un producto muy bueno porque nadie cree que su madre le diese de comer un producto malo, sobre todo las madres de la generación de la mía que tenían una preocupación excesiva por la alimentación, ¿no? Pero esto es así y nuestros propios equipos son los primeros que tienen que aportarnos esa visión nueva, esa forma de vestir nueva, ese pensamiento que para los que somos un poco más avanzados en edad ya es tangencial pero que para ellos ya es normal y después de las propias redes que nuestras empresas tienen que construir a nivel de la organización porque insisto lo que antes era una necesidad de consumo nosotros somos un producto necesario para la vida de las personas, las personas tienen que vivir y esto que parece una cosa tan sencilla la gente lo ha convertido en una experiencia entonces nosotros tenemos que diseñar las estructuras o los procesos para que esa experiencia sea lo más satisfactoria porque es la única manera de que quieran repetir esa experiencia. Desde luego hay un tema muy interesante que has apuntado Alberto que todas las empresas están hablando de las personas porque bueno pues es un argumento común ¿no? Estar la persona en el centro todas las estrategias alrededor de las personas y por supuesto generar una sostenibilidad entre los recursos y las personas que formen parte digamos de esos recursos que se tienen en cuenta para la evolución de la marca o de las empresas o del producto. Pero has apuntado las personas no en abstracto claro puedes hablar hay que hablar de individuos ¿no? de formas de vida es cierto que hoy realmente tienes que entrar a profundizar en cómo se vive en cada contexto y cómo y cómo en tu caso cómo se alimentan cómo complementan su salud con el agua etcétera etcétera lo mismo en tu caso Juan cómo nuestras necesidades inmediatas mediante el móvil mediante acercarte nuestras frustraciones también muchas veces con bueno cuando no no te puedes conectar claro cuando puedes entonces todo esto es cierto que vosotros esa escucha permanente de los usuarios de las personas de los individuos que conforman esa sociedad pues creo que está muy clara en cada una de vuestras de vuestras motivaciones y en cada una de vuestros impulsos como marca Clemente qué puedes decir al respecto yo creo vosotros aunque tenéis un estilo muy determinado casi una forma de vida una forma de considerar el vestir y el y bueno y el estar en el mundo y andar por el mundo cómo veis esta individualidad sí ahí la verdad es que es importante de hecho siempre nosotros desde partida siempre hemos dicho porque en el sector moda en retail siempre ha habido una referencia de como el grande igual que puede pasar a mejorar Santander en banca en muchas situaciones con más pequeños siempre con nosotros nos decían el referente siempre era siempre era estar en nuestro en nuestro entorno entonces siempre era como como ir ahí y era como el gran referente para cualquier marca que empezábamos o que estábamos desarrollándonos y para nosotros fue fue muy importante el darnos cuenta que nosotros jamás vamos a hacer estar porque nosotros vamos a un grupo de gente muy concreto que te tiene que gustar el ganso y eso siempre siempre lo hemos dicho nosotros no tenemos que gustar a todos nosotros lo que pasa es que tenemos algún tipo de cliente en concreto pues obviamente tenemos que cumplir unas expectativas desde el punto de vista de la marca pero ni muchísimo menos tenemos que optar o que nuestro realmente nuestro objetivo sea llegar a ser una marca que guste a todo el mundo porque entonces creo que no gustaríamos a nadie entonces ahí hay un reto muy importante en lo que estáis diciendo de realmente saber quién es tu público quién te va a comprar y a dónde vas dirigido en este punto hay una parte que es todo lo relacionado que en todos los sectores pero de modo ahora mismo se habla mucho también todo lo relacionado con el dato el dictata o el conocimiento del cliente y ahí hay una parte que en la época esta de pandemia el confinamiento y después los meses que han venido que ahí nosotros hemos tenido serias dudas y tenemos una reflexión que es importante y es se hablaba mucho de realmente dirigir para el cliente y el que nos compraba por ejemplo camisas o americanas que fuéramos dirigidos a él en esta parte o que fuera la parte de zapatillas o que fuera de esta y ahora en este momento ha ocurrido algo curioso y es que se ha perdido un poco la parte más más urban o más más de vestir y ha habido una tendencia de público en general hacia una forma de vestir un poco más más casual es un poco lo que decías antes lo nombrabas un poco tú antes Juan en el banco que había pasado a lo mejor esa un poco más sin dejar de ir bien vestido pero un poco esa poco a poco cierta informalidad a veces o no tan formal o no tan entonces nosotros eso sí que en moda lo hemos notado muchísimo nosotros y todas las marcas que venden traje americana además de vestir pues es verdad que ha crecido mucho la parte de camisa de polo de su adera de ir más un poquito más informal y menos la otra ¿qué pasa? si nosotros hubiéramos tratado al cliente con lo que tradicionalmente hubiera comprado y solo nos hubiéramos dirigido a él o hubiéramos hablado con él porque tú solo compras americanas y a ti te sigo hablando americanas a lo mejor hubiéramos cometido un error porque realmente ha habido una parte importante de clientes que compraban americanas o que compraban corbatas o que compraban camisas más formales que ahora se han pasado a un tipo de forma de vestir un poco más casual sin salir de la marca que yo creo que hay las marcas que hemos tenido que evolucionar y también un poco ampliar el abanico ¿no? entonces en esa parte Marisa yo tengo o sea hay que dirigirse directamente al cliente hay que hablar con él pero en el caso de la moda con lo que ha ocurrido en concreto estos meses ha sido un caso muy llamativo de sí pero cuidado porque ha habido una evolución también por parte del cliente pero una evolución no particular sino general por lo que nos ha afectado a todos entonces ahí ha habido una reflexión importante de cómo hablar con el cliente cómo dirigirte y si realmente la hiper segmentación realmente en nuestro caso sería positiva Sí esto es verdaderamente sí solamente algo sí por favor Juan Juan dime vale yo por como hablamos un poco de ideas en acción y tal en relación a este tema que comentas Clemente un poco de la escucha y de la hiper personalización nosotros tenemos en México montado desde hace un tiempo y parece que está yendo bastante bien y lo vamos a ir ampliando un tema que llamamos hub emocional y básicamente son laboratorios o espacios donde co-creamos o escuchamos o dialogamos con clientes sobre todo para acertar no tiene tanto quizás la finalidad del análisis del dato para tener ese pero sí tener una foto más real de quién es tu cliente porque nosotros al final también tenemos un rango amplísimo pero bueno entender las necesidades principales cómo les gustaría también ser tratadas al final pues tener una buena solución pero mal enfocada entonces yo creo que tener esa visión más completa de tus productos y servicios y cómo ofrecerlos de una forma adecuada pues es clave y nosotros tenemos como digo esto que llamamos hub emocional que vamos a ir ampliando porque nos está dando buenos resultados y bueno la verdad es que es una iniciativa es muy interesante Juan porque al final esas experiencias de las que hablamos todos esas vivencias ese vivir minuto a minuto de diferentes formas al final en lo que confluyen es en las emociones también es una época muy emocional muy sensible diría yo donde estamos a flor de piel buscando cómo mejorar nuestra vida y cómo equiparnos casi para lo que pueda venir estamos yo creo en ese momento de impas saliendo de algo viendo una luz pero también equipándonos y diciendo bueno todavía no sabemos bien en qué punto estamos así que se está viviendo efectivamente un momento importantísimo interesantísimo en el diseño ya venía siendo así durante todo el siglo XX durante los últimos años pero esto ha supuesto una eclosión de conocimiento creo de los usuarios de las personas que utilizamos digamos nuestros elementos a nuestro entorno de que utilizamos todos lo hemos vivido pues los dispositivos digitales o sea hemos visto la necesidad de estar ahí lo útil que es y lo útil que es también rodearnos de como tú dices pues de ropa de más calidad de confortabilidad a nuestro alrededor desde un sofá a una luz entender que nuestro entorno tiene que estar llevado por otros códigos pensados y diseñados de otra forma me hubiese encantado hablar un poquito más con Álvaro ya prepararemos más adelante alguna conexión especial con él porque efectivamente nos hemos dado cuenta de que necesitamos sentarnos y que nuestro cuerpo se siente con salud Alberto sentarnos no es diseñar una silla es diseñar a sentarnos mejor no es diseñar ahora mismo casi un sofá sino es un sofá donde puedan jugar los niños donde puedas trabajar donde puedas es diseñar casi unas nuevas formas de vida entonces desde luego muy acertado este hub emocional yo lo uno también a lo que en moda estaba muy implantado que es el laboratorio de tendencias en moda siempre ha habido esta pulsión por claro adelantarse a la como iba tan rápido iba creo yo iba y adelantarse a la próxima temporada yo creo que hay un análisis muy interesante permanente que están haciendo las empresas desde red de diseño también hemos integrado un laboratorio de tendencias del diseño conectado con las marcas que poco a poco vamos a ir trabajando espero también con vosotros y adelantándonos poniéndonos digamos en el lugar de los individuos y adelantándonos desde otros puntos de vista y desde términos de diseño muy interesante también por parte de todos ese doble sentido y confluencia desde lo que supone vosotros como marcas prestigiosas que estáis en todo el mundo averiguar investigar y adelantaros y aportar conocimiento a la sociedad aportar que podéis aportar vosotros de novedad pero también ese doble sentido de adaptación que estáis experimentando a todo digamos nuestras nuevas pulsiones eso es maravilloso ese doble sentido donde os adaptáis a lo que viene pero también aportáis temas nuevos yo creo que esto es algo muy interesante que estamos viviendo hoy yo creo que por primera vez creo en la historia porque por primera vez escucháis escuchamos todos lo que ocurre y tenemos la voz del usuario del consumidor te sientes como que es escuchada y que se toma en cuenta y que hay acciones digamos que confluyen con ella tenemos un minuto final una idea de presente y de futuro que es divilísimo pero bueno que podáis resumir esta pulsión humana actual y de futuro Juan empezamos contigo si te parece dos cositas una que no es mi original y lo comentabas tú Clemente pero es el tema de los datos yo creo que sin perder a las personas a los clientes yo creo que tenemos que ser capaces de entender qué pasa con esos datos y sacar valor de ellos yo creo que eso va a ser clave es un reto enorme porque se genera muchísima cantidad y hay que saberlo procesar analizar tal tal pero creo que ahí hay mucho de lo que nos podemos beneficiar y luego hacer una alusión al capitalismo responsable un poco que hablábamos de eso de largo plazo yo creo que los clientes no van a querer relacionarse con empresas que no tengan una conciencia medioambiental y social importante porque al final es que es bien para todos entonces yo creo que esos serían mis dos puntos Fenomenal Alberto cuéntanos bueno yo creo que es cada vez más importante poner los cinco sentidos en escuchar a las personas tanto a las de dentro como a las de fuera y cuando digo los cinco sentidos me refiero a todos al gusto al oído al tacto porque empezamos a percibir después los mecanismos que utilicemos sean digitales sean boca a bocas tenemos que escuchar a las personas eso por una parte y por otra parte bueno creo que en la sociedad en la que vivimos tenemos que ser optimistas como bien decía Juan las personas son menos cortoplacistas buscan la sostenibilidad no como un concepto solo medioambiental sino como un concepto de responsabilidad social y la responsabilidad social es un concepto muy amplio un concepto muy amplio que no tiene que ver tanto con el marketing sino como con el compromiso y el compromiso es un intangible y como tal intangible hay que creer en él compromiso eso significa creer y apostar y en ese sentido pues yo creo que el consumidor es suficientemente inteligente para saber quién está vendiendo una moto y quién está comprometido con una idea y con un concepto Muchísimas gracias Alberto Clemente Yo bueno ya siendo el tercero estoy totalmente de acuerdo en lo primero lo que ha hecho Juan y luego Alberto y lo comparto totalmente y yo únicamente añadir que nosotros como empresa a lo mejor más pequeña y yo desde el punto de vista de bueno como fundador con mi hermano Álvaro de realmente también con el hecho de montar una empresa y desarrollar una compañía hacia adelante yo creo que hay una parte de creación de valor una parte de creación de valor en todos los sentidos incluso creación de valor social como ha dicho ahora también Alberto que creo que es importante porque yo creo que se tienen que crear nuevas empresas se tienen que crear esas nuevas empresas que han generado puestos de trabajo pero esas nuevas empresas que se creen o que estamos desarrollando yo creo que tenemos que tener una base un compromiso con la parte de sostenibilidad con la parte de trazabilidad con la parte con los trabajadores que tenemos porque yo muchas veces yo mismo me he dado cuenta que en todo el rato que me has preguntado no he hablado nunca del equipo y creo que es fundamental el equipo con el que trabajas que lo habéis hecho vosotros vosotros dos y yo no lo he hecho y creo que es fundamental nombrar el equipo con el que trabajas y que la gente realmente se vea identificada con los valores con la misión de la empresa donde está porque así realmente yo creo que serás mucho más auténtico y veraz porque yo creo que la autenticidad y la veracidad de una compañía empieza dentro y si empieza dentro y realmente se cumple dentro yo creo que hacia afuera los clientes lo van a captar y lo van a seguir muchísimas gracias Clemente has dado digamos este punto final creo que interesantísimo si hay algo que tenéis en común estas tres grandes empresas incluyo también a Daniel Blasco aunque no ha podido estar con nosotros Álvaro es autenticidad se respira verdad se respira verdad que no es lo perfecto sino buscar en un proceso de activo constante una nueva visión del diseño y una nueva visión de las personas que están detrás uno a uno como individuos muchísimas gracias muchas gracias a ti gracias a vosotros muchas gracias adiós yo espero continuar esta conversación en diferentes momentos en red de diseño y en otros ámbitos porque la verdad es que ha sido muy interesante igualmente gracias muchas gracias cuando queráis marcas y diseño en acción las revoluciones del cambio inmediato un evento de red de diseño del foro de marcas renombradas españolas y marketingdirecto.com